Hola, mi nombre es Camila Torres Catrilef, soy trabajadora social titulada de la Universidad de Los Lagos. Actualmente me encuentro cursando el Magister de Gobierno y Gestión de Políticas Públicas de la misma universidad. Trabajo en el Hospital Intercultural Futrasukalahuanchi Cuncomapumó. Este hospital se encuentra en la comuna de San Juan de la Costa y significa en idioma español la gran casa donde se le entrega medicina a la gente del territorio cunco. Elegí este Magister porque siento que como profesional debo crecer y por ello debo encontrar herramientas para poder desarrollarme de mejor manera dentro de mi trabajo. Siento que esta malla curricular del programa me va a apoyar y me va a ayudar de buena forma en poder desarrollar todo el trabajo territorial dentro del Hospital Futrasukalahuanchi Cuncomapumó. Bueno, los conocimientos que voy a adquirir en este Magister nos va a apoyar y nos va a ayudar para poder generar un plan y una propuesta a nuestro modelo de salud que actualmente se está actualizando, valga la redundancia, y que es un trabajo mancomunado con la institución y el territorio de nuestras comunidades. Les comento que aunque me encuentre con muchas cosas dentro de mi vida diaria, con el Magister, con mi trabajo, me gusta mucho salir a caminar, estar con mis amigos, hacer trekking y también ir a visitar a mi familia.